Cerca de 200 pasajeros tuvieron el privilegio de pasear en el Valdiviano rumbo a Antilue. El próximo viaje se espera para mediados de mayo. Es uno de los monumentos locales más apreciados que posee la historia de Valdivia. La locomotora 620 y sus cuatro vagones Patrimonio de la Nación nuevamente fueron los anfitriones de uno de los recorridos más nostálgicos que recuerden valdivianos y turistas. Más de 300 personas fueron parte de esta aventura sobre arregles que emuló los antiguos viajes en ferrocarril en nuestro país. Me emociona porque yo viajé mucho en esos años que el tren era tren. Al ver ya solo la estación y ver toda la gente reunida te hace tratar de imaginarte cómo era en tiempos antiguos. Esto para nosotros es lo mejor, lo máximo. Imagino que la mitad de Valdivia, Valdivia entera quisiera montar el tren. Fue una vuelta al pasado que en un poco más de 120 minutos rememoró los 28 kilómetros de radar ferroviario iniciando la travesía en la estación Valdivia, pasando por Güellegüe, Pisguinco y finalizando el tour en la estación Antilgüe. Ahí los lugareños esperaban el tren para ofrecer sus productos tal como realizaban en 1960. Años atrás había mucha más cultura que ahora. Ahora ya se está perdiendo pero realmente ojalá es un agrado de poder recuperar el resto. En el tren se subía uno, vamos comiendo, vamos los huevos duros, los pollitos. Lo hicimos como un homenaje a las señoras que iniciaron esto hace muchos años atrás. Antes había puestos estables donde vendían las señoras sus tortillas y muchas de sus cosas que preparaban. El viaje de la locomotora El Valdiviano es un proyecto turístico de la Asociación de Patrimonio Ferroviario de Valdivia que pretende revivir las antiguas tradiciones campestres vividas en torno al ferrocarril. Ustedes pueden observar que aquí hay un montón de personas que están ofreciendo tortillas de rescoldo, longaniza y una serie de productos más. Y eso ocurría normalmente cuando los trenes pasaban por acá. Esta estación de Antilgüe era la estación de donde comenzaba el ramal. La centenaria máquina construida a principios del siglo XX volverá a impregnar historias a sus visitantes el próximo 21 de mayo cuando nuevamente se escuche su inconfundible sonido.